Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí... Tú estás aquí, tú estás aquí Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero estar contigo, quiero estar contigo Déjame a tu río, dame vida No sé por qué me hagas decir Que por lo bien que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria Sé mi fuerza, oh Jesús En suerte a mi escogite Alcánzame si fui, oh Señor Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me rama tu gloria, me rama tu gloria 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 Y robo, león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu alma Oh, Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Y robo, león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu alma Oh, Señor, ven como dijiste Oh, Señor, ven como dijiste Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que me voy Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Lo he escuchado en tu corazón Cómo expresar mi gratitud, lo que has hecho tú por mí Mi amor me dice paz, no te ve tu plenitud, hay que amarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a sentir, no puedo ver tu bendición en tu existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón Haciendo un grado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor La mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol, tu alma me se siente fiel Mi corazón se ha acostumbrado a sentir, no puedo ver tu bendición en tu existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un grado de tu corazón, tengo un grado de tu corazón Tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir. Tengo razones para vivir. Tengo las armas en las que he confiado y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Tengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Te lloro y te entrego las riendas de mi corazón. Te cansé de ver. Te lloro y tu amor en gritar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó. Mi obsidada razón. He borrado una raya que me separa de tu bendición. Tengo hasta la cruz. Tengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme. Si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y te voy a caer. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. 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 Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero oír Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que me gusta Necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Quiero seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentir Dame tu vida Para vivir Déjame ver lo que pude Dame lo que necesito Para vivir Para ser como tú Dame tu amor Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Quiero que debo seguir Que debo seguir Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Tu vida diste a mí en una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste, siendo yo mi pecado? Quiero pasar entre ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor, por mí, no merezco Mi Jesús, mi amado, quiero pasar entre ti, parado Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos así, de amanecer Y de tomar de ti, Señor Y de tus pies, agradecido Señor Me perdaste, cambiaste mi corazón Tu vida diste a mí en una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste, siendo yo mi pecado? Quiero pasar entre ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor, por mí, no merezco Mi Jesús, mi amado, quiero pasar entre ti, parado Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Mi amado, y mar, y mar, y tus pies Quiero besarlos así, y en silencio Y de tomar de ti, Jesús, y en silencio Y de tomar de ti, Jesús, y en silencio Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es como yo. 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 No es como yo. No es como yo. Contigo yo. No es como 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 yo. También a ti Gracias Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios De tu amor y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrólate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con presencia de amor Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Señor Hacer con Él Ven muévete Señor Oh 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 Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se abre, tu reino se abre, tu reino se abre, tu reino se abre No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, entre bello con tu reino No hay cielo cerrado, ya cae ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque la noche ha ganado, de armadura y desgastado, vengo a ti, sumérgeme Señor, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. mojado. En el río de tu Espíritu. Calvo de tu Espíritu. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, me necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije, lo necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar A aquel yo que seguía dejarte con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más, Señor Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó Pero me convencí, Señor Es que nada importa en la vida Es que nada importa en la vida Ven, te necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi camino Lava mis culpas, mi maldad Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le desentido Señor A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Te necesito para que le desentido Señor A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Te necesito para que le desentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Señor Si no es contigo La necesito Jesús Gracias, milita Un aplauso para Lili, por favor Música Te das el río en mis ojos claridad Y aunque a mí no te traigas que su libertad Guardo sin leche y puedo ir en mi interior Esas palabras que me dicen que yo soy solo tú Solo tú Te das el río en mis ojos claridad Y aunque a mí no te traigas que su libertad Guardo sin leche y puedo ir en mi interior Esas palabras que me dicen que yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me reza otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz del camino No sé si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Son tus palabras Son tus palabras Mi compás, mi dirección Son tus palabras Son tus palabras Eres el agua que quita mi amor Eres el agua que quita mi sed Que quita mi sed, que nunca es que me resta otra vez, el que me llena me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz, el camino al seguir, si es que quiero vivir otra vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así, fue por mí, fue por mí que la lluvia programaste, para vida poder darte, fue por mí. Fue por mí que estos cielos inventaste, para el día sin alegrarme, fue por mí, fue por mí que la cruz en tus espadas se pintó de carmesí. Fue por mí, fue por mí, fue por mí que puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor, que es lo que puedo hacer por ti, y yo por ti. Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, daré más fruto de tu amor, quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Fue por mí, fue por mí, fue por mí, fue por mí que tu vida regalmaste, y el rescate así paraste, fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calván, te entregaste hasta morir, fue por mí, fue por mí, y yo por ti. Fue por mí, fue por mí que puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor, que es lo que puedo hacer por ti, y yo por ti. Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, dare más fruto de tu amor, quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión Y seré el perfume en medio del dolor Y seré tu melodía, tu canción Seré tu voz y tu canción de amor Quiero ser el hijo de tu voz, mi amado Dios Mi amado Dios Mi amado Dios Y las ventanas, cuando empieza la mañana O si quieres soplir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa De mis ojos son en mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciendes sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí De poder el mí haz fluir De poder el mí haz fluir Es como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a partir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Por ti te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como estuve aquel tan ador Y al desierto mi vida Te sientes sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí ha fluido Levanta tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Que destile sobre mí Tu poder en mí ha fluido Espíritu de Dios Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Espíritu de Dios Y al desierto mi vida 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 Espíritu de Dios Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Entrego lo que es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorar No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que son Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, mostrado 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 a tus pies Y permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Oh, Maestro, queremos estar en tu presencia. No apartamos de ti jamás, siempre anhelamos, Señor. Tus hijos te adoran. Tú eres el amado. Eres el deseado. Te muestro corazón, Señor. Amado mío. Amado mío, Amado mío, Amado mío Amado mío Amado mío, Amado mío Tú eres vную mar Que nos lloramos, que nos estamos Que estemos con Dios Amado mío, sin tu perdida, sin tu perdida, sin tu perdida, por todo. Yo me loco bien, y amado mío, amado mío. Quieres ser más, eres el más, no hay lugar a sol. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay nada más alto. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, estará en tus pies, estará en tus pies y no hay lugar a salvarte. Más grande, estará en tus pies, estará en tus pies, estará en tus pies, estará en tus pies. Más grande, estará en tus pies, estará en tus pies y no hay lugar a salvarte. Más grande, estará en tus pies, estará en tus pies. Más grande, estará en tus pies. A la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. No es tiempo de lo que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar algo que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nadie tu presencia extrañó y me volvió Y luego te sentiste tan lejos de casa Te aduciniste Y después de esa fácil virtud en mi luz ¿Qué tanto te ha engañado mi carixta en su fe? Y ahora con tu cabeza y con otros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del cielo Tu pastor te está llamando bueno peor Vuelve como el crón y va a su casa regresa ¿Cuánto lejos de su mano se encontró? 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 Cuando sabes que es posible volver adelante a vivir Te sientes que se ha salvado por haber pecado Y piensas que perdón no puedes ya recibir No tienes que encontrar el gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó tal vez más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa regresó ¿Quién podrá apagarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? ¿Quién podrá apagarme de tu amor? ¿Quién podrá apagarme de tu amor? Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por tu momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Y abre mi dolor Mi destrucción Me podrá separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas de amor No tengas de amor No tengas de amor Soñ laws No tengas de amor No tengas de amor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograrán por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Hoy no quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está mi amor, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz No dudé, fueron muchos vayas sin seguridad los que crucé, fueron muchos días de tanto No dudé, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entendí Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré Que ha sido largo el viaje, pero al fin llegué Que ha sido largo el viaje, pero al fin llegué ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias.